Mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, ofrezca cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión. Pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día.